No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podré amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te crees, mi amor Tú, mi amor Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Dí, dí por qué Nos dijimos adiós Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así